Si, 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 si En esta noche me voy a gozar con Jesús el Nazaret. En esta noche me voy a sanar con Jesús el Nazaret. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga a ver. Si, si, yo me voy a gozar, si, si, tú te vas a sanar. Si, si, yo me voy a gozar, si, si, tú te vas a sanar. Si, si, yo me voy a gozar, si, yo me voy a gozar. Si, si, yo me voy a gozar, si, si, yo me voy a gozar, si, si, yo me voy a gozar. Si, yo me voy a gozar, si, yo me voy a gozar. Si, yo me voy a gozar, si, yo me voy a gozar. Si, yo me voy a gozar, si, yo me voy a gozar. Se van los colores, se van los colores, se van los colores, se van los colores, se van, se van, los colores, se van, se van, la vidraña se va, se va, las inspecciones que se van, 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 ¡Suscríbete! 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 de la victoria, el saldito de la victoria, y eso significa que el diablo está aplastado, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre ¡Gracias! 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 Yo siento, yo siento, yo siento, yo siento Yo siento that's wellbeing Viva la libertad, viva la libertad Al espíritu de Jova Los demonios nos resisten de poder en sus sangre los demonios no resisten el poder de su sangre se van, se van, se van, fuera, se van, se van, se van, hay que arca otra ahí, 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 bombilla, bombilla, ahí, está liberando el señor, bombilla, bombilla, que la unción de Dios es la que lo está haciendo, y eso significa que estamos en victoria, y eso significa que estamos en victoria, y esto significa que estamos en victoria, y esto significa que estamos en victoria, 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 levanta tu mano, cierro, levanta tu mano, ahí, que nos vas a meter al fondo, ahí, ahí, bombilla, ahí está otra gente recibiendo liberación, allá, Se están yendo los demonios Las enfermedades se están yendo Hay una opción de liberación El Espíritu Santo está liberando gente Las enfermedades se están yendo los demonios Aquí se ayuna, aquí se ora Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba a Dios en toda hora Se alaba a Dios en toda hora Y se alaba, se alaba, se alaba Con la música del príncipe de paz Está por el fuego ahí Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora, Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora, queremos poder del cielo, queremos poder de Dios, queremos poder del cielo, queremos poder de Dios. Mira qué lindo se ve el pueblo de Dios, con alegría, 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 con alegría. Y esto significa que estamos llorando. Y esto significa que estamos llorando. Y esto significa que estamos llorando. Que me quema el fuego, que me quema el fuego. Me quema el fuego, 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 me quema el fuego.